Sí, gracias Carolina. Muchas gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes. Mi apellido Carolina Medina es árabe. Yo realmente, mi apellido, realmente el apellido era Joseph. Lo que pasa que cuando mis antepasados entraron por Samaná, por el puerto de Samaná, descompusieron el apellido porque lo que me imagino yo, que lo que recibieron a esa gente escucharon como José y le pusieron José. Dos troncos de la familia se quedaron, uno en Samaná, uno en Samaná, que fue un hermano de mi tatarabuelo que se mudó, se bajó un poco más y se aposentaron entre la provincia de Samaná y Monteplata, ahí en esa zona, en el Bajo Yuna, como le llaman. Ahí comenzó esta familia a desarrollarse y yo pertenezco a ese grupo. Luego aquí en Samaná quedaron, por ejemplo, los José que se relacionaron con los Lalanes, Lalanes José. Y en Nagua también había una familia José de un, hay incluso un pelotero de grandes ligas, un moreno él, no me acuerdo cuál es el nombre, apellido José, que tuvo su momento de gloria en las grandes ligas. Y por supuesto Toñín Lalanes José en Samaná, que fue fiscal, y Lalanes José que fue contralor general de la república cuando el gobierno de Hipólito. Esos son mis parientes. Y a propósito de el ex senador de Nagua, Aristide Victoria Yed, es pariente mío porque su papá alemán, le dicen alemán de apodo, su papá es Victoria José. Esos son parientes míos también. Eso es más o menos la conformación de mi familia por los José. Y los Rosa, somos descendientes de Olegario Tenares. Mi abuelo se llamaba Graciano Rosa Tenares. Bueno, miren, yo he estado elucubrando, analizando la situación del mundo. Yo no sé si ustedes ven noticias internacionales. Yo tengo un canal de televisión que me encanta, que está en el sistema de Telenor, se llama France 24. Una panorámica mundial increíble. Es bueno que el que quiera conocer de los acontecimientos internacionales, mire a France 24. Miren, hay lo que yo podría llamar la crisis de las fronteras, que pudiera llamarse también la crisis de las etnias. Señores, todas las fronteras están complicadas y tienen problemas. Mire, Bielorrusia o Bielorrus, como le llaman ahora porque antes era Bielorrusia, pero Rusia desapareció. Bielorrus y Polonia están enfrentados. Están enfrentados están que están al borde de la guerra entre ellos. Al borde de la guerra. Está el tema de las dificultades que tenemos entre la frontera de Haití con República Dominicana. Pero también está el problema entre la Chile, que más bien es un problema étnico, un problema de etnia. Chile con Haití, pero también con los Mapuche. O sea, Chile tiene hoy día serios problemas con la inmigración haitiana, pero también tiene serios problemas con lo que está ocurriendo con los Mapuche. Los Mapuche están peleando la propiedad de sus tierras que han tenido por más de dos mil años, porque son los habitantes originarios de la zona de Chile y los Mapuche, y los Mapuche le han, esas tierras se la han vendido, se la han donado con algún tipo de negociación con el Estado a grandes empresas. Y ellos están peleando su tierra y eso se está creando una situación cada vez más difícil. Esta cuestión de los Pandora Papers y la forma como ustedes ven, la Cámara de Diputados de Chile acaba de enviar a juicio al presidente Piñeira. O sea, ahora le toca al Senado decidir si el juicio se da o no se da, pero si decide que sí, lo van a juzgar por los Pandora Papers. Está, por ejemplo, el enfrentamiento que hubo en Texas, Estados Unidos, con los haitianos inmigrantes que intentaron cruzar. Está el tema Venezuela-Colombia, que es más bien un tema por un problema de narcotráfico y esa cosa. Pero siempre, siempre se ha desarrollado un problema o han utilizado el problema de la frontera y de la inmigración como un mecanismo. Y las grandes marchas, señores, que se han hecho desde Sudamérica, las caravanas desde Sudamérica, desde Sudamérica hasta la frontera con los Estados Unidos a través de México. O sea, estamos hablando, estamos hablando aquí de una convulsión casi mundial, casi total en el mundo entero. A excepción de la Europa ya más al norte, más fría, la que queda ya más arriba, que esas son naciones que, producto incluso de su clima, la gente no se alborota mucho porque es un clima tan frío que la gente se mantiene un poco más tranquilo. Pero, a excepción de esa parte del mundo que usted no oye hablar, bueno, ahí está el problema de Bielorrus y Polonia, que está dentro de ese grupo, a pesar de todo lo que yo estoy diciendo. Pero, en definitiva, Viena, Suecia, esa zona por ahí, pues, está un poco tranquila. ¿Qué está pasando en el mundo? Yo pienso que hay un proceso dialéctico en el mundo de hoy. Se está dando un proceso dialéctico e incluso eso que decía Iván con relación al hecho de que nosotros estamos, de alguna manera, siendo sustituidos, en cierto modo, por los haitianos y que en algún momento ocurrirá lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que poco a poco, poco a poco, se ha ido metiendo la raza latina, los que estamos en esta parte del mundo, y han ido obteniendo, ¿verdad?, posiciones. Mira, por ejemplo, el actual, el nuevo gobernador, creo que es de Nueva York, no sé si lo viste, Carolina, que estuvo en el país, fue a visitar al presidente, es latino, de descendencia latina, el nuevo alcalde de Nueva York, sí, no gobernador, el alcalde de Nueva York, porque la gobernadora es la que sustituyó al que salió, al que renunció. El nuevo alcalde es de descendencia latina. Están habiendo cambios, lo que decía Gartón. Lo que decía Iván. O sea, estamos hablando de que el mundo está, se está produciendo un cambio, y ese cambio no solamente es un cambio en las razas, en la gente, sino que también es un cambio que se viene dando en el medio ambiente. Fíjense de qué manera las cosas han ido cambiando en la naturaleza. Hace, hace, hace dos o tres semanas, yo vi unas amapolas florecidas camino a naranjo dulce. Me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque las amapolas son de finales de diciembre, enero y febrero. Ya en marzo comienzan a perder las hojas, y ya en finales de marzo, en abril no hay una sola flor de amapola en la amapola. Pero los otros días yo vi flores de amapola, y ¿qué está pasando? O sea, es un ejemplo que me ilustra a mí lo que es el cambio que ha venido produciéndose en el mundo y el cambio que se está produciendo en las etnias. Entonces, eso es dialéctico. Yo tengo un amigo que decía, los que chocan mucho dejan de chocar chocando. Porque indudablemente que la dialéctica, lo que plantea, lo que prevé, lo que establece precisamente eso, es el cambio. Y este mundo se está abocando a un cambio generalizado en muchísimos aspectos. Fíjate, se está desarrollando en Europa, en Italia, la cumbre medioambiental. Se llama la COP 20, COP 20, COP 26. Son 13 días de trabajo, de conferencias, de intervenciones. Ahí ha participado el presidente norteamericano, el expresidente norteamericano Obama. Ha participado la jovencita Eta Thunberg. Han participado una serie de líderes, el primer ministro inglés. Greta, Greta. Que, por cierto, el primer ministro inglés parece que viaja en la cola de un motor, porque siempre anda desgreñado. Ay, sí. ¿Cómo se llama? ¿Tú te has dado cuenta? Siempre anda, él llega, él llega en la cola de un motor, es atrás. ¿Cómo es que se llama, Frederick, el primer ministro? Mira, el nombre amado es Eric Adams, del alcalde de Nueva York. Ajá. Y el primer, Boris Johnson, el primer ministro inglés. Boris Johnson, Boris Johnson. Gracias, Frederick. Sí, Boris Johnson es un... Ese hombre siempre está despelucado, como bajo uno. Despeinado. Despeinado. Bien. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos que prepararnos para esos cambios y debemos verlos en su justa dimensión. Pero no solamente en su justa dimensión, sino sacar lecciones de esos cambios y aprovecharlo en nuestro favor, en lo que beneficie el cambio que se ha venido produciendo en la setnia, el cambio que se ha venido produciendo en el medio ambiente, en el ambiente que hay que conservar, pero como quiera. Miren, yo he notado que hay cosas que han desaparecido de la flora dominicana. Por ejemplo, los granadillos. Tengo mucho que no veo matas de granadillo. Pero las toronjas, señores, las toronjas han desaparecido de la flora dominicana. Ya usted no ve toronja. Usted sabe también que ha desaparecido, que se daba silvestre en cualquier parte, el cundiamor. ¿Sabe lo que es el cundiamor? Una plantita. Era una plantita, era una enredadera que daba una frutita color amarillo que dentro tenía una semilla roja que era sabrosa. Y se lo comían los pajaritos, pero nos lo comíamos nosotros también los muchachos. Y donde quiera usted encontraba una enredaderita de cundiamor y usted se estaba comiendo la semillita de cundiamor. Eso ha desaparecido. O sea, hay muchísimas cosas que han desaparecido y eso ya me indica a mí al cambio. La negra, la negra, Mercedes Sosa, tiene una canción que se llama, que dice, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Entonces, ese cambio hay que verlo con ojos, ¿cómo te digo? Con ojos de entender que las cosas no se van a mantener estáticas. El problema de nosotros con los haitianos, ciertamente, materialmente hablando, la República Dominicana no va a poder o no puede básicamente enfrentar la situación de Haití sola. No, jamás. Tampoco tenemos capacidad instalada en la República Dominicana para poder enfrentar los problemas que implicaría una población de casi 15 millones de personas si juntamos las dos poblaciones, me refiero. Entonces, es necesario que nosotros hagamos algo. Iván decía algo que ya yo dije acá, pero con otras palabras. Y él decía, nosotros hemos esperado mucho tiempo para darnos cuenta del problema haitiano. Y mi amigo, José Israel Cuello, uno de los hombres más brillantes que yo he conocido en este país, José Israel Cuello, el gordo cuello, decía, lo que nosotros tenemos que hacer con Haití es dominicanizar Haití. Y yo lo decía esta mañana, la República Dominicana está aquí, Haití está acá. Nosotros somos superiores en muchísimos aspectos, más estabilidad política, más estabilidad económica. Nosotros tenemos una población donde todavía... Como un Estado organizado, Amaro. Exacto. Tenemos un Estado organizado donde hay el cambio de un gobierno por otro, la alternabilidad en el poder. Todo eso sucede en la República Dominicana. ¿Qué debimos de hacer? Hacernos los líderes frente a esa nación. ¿Tú me entiendes? Hacernos los líderes frente a esa nación. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Mira, lo que hizo Leonel Fernández llevando una universidad, lo criticaron, una universidad y creo que un hospital, algo así, o no sé si... Recuerda la universidad, no se lo explica. No fue al azar. Lo que pasa es que no lo entendieron en su momento. ¿Por qué? Porque nosotros, la única manera que tú puedes enfrentar esa situación es si nosotros influenciáramos en la sociedad haitiana. Señores, nosotros tenemos un millón y pico de haitianos. Y esos haitianos envían cientos de miles de dólares a sus familias en Haití, desde la República Dominicana. Es lo mismo que pasa con Estados Unidos y nosotros. Es lo mismo. Lo único que estamos hablando es de una gran nación y una pequeña nación como la República Dominicana, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos los dominicanos? Los dominicanos lo que hacemos es que repetimos las cosas que hacen los norteamericanos. Ustedes no ven aquí celebrando el Thanksgiving y celebrando el Halloween. Cosa más ridícula y me perdonan todos los que creen. Señores, pero nosotros debimos, nosotros debimos haber dominicanizado Haití hace tiempo. Quizás no tuviéramos este problema. Es que las normas y las reglas del juego deberíamos tenerlas nosotros. Claro que sí. Hemos perdido tiempo. Gracias Carolina, gracias a ustedes.